21 y 4, los Marlins tuvieron 19 y 8 y por eso no se pudieron acercar Largo el batazo, atrás, atrás, enorme Olvídenlo Cuadrangular de Nicolás Castellanos, número 12 de la temporada Últimas temporadas Línea profunda por la izquierda Enorme Olvídenlo Cuadrangular también para Real Muto Línea trepidante Su noveno es un ron del año, se trae dos para la goma Conecta profundo por la izquierda Atrás, atrás, atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular de Stone Garrett con las bases llenas Le da un vuelco al marcador Y ahora Washington está ganando Nacionales y salvando de problemas a Ranger Suárez Enorme Olvídenlo Cuadrangular de Jay Mercandelario, su número 11 de la temporada Y ahora Washington gana cinco carreras por tres Abanica este picheo en velocidad de las letras Subo foul tip, indica Como es habitual Para el juego de las estrellas Línea dura en la raya en zona buena La pelota se proyecta a lo más profundo Anota Schwarber El juego cinco a cuatro Y es un doblete para Castellanos que sigue caliente El bateador más caliente de los Phillies Que conecta elevado por la derecha En la pista de seguridad hacia la jugada Lane Thomas Se lleva las manos a la cabeza Marsh Creía que era honrón Castellanos por momentos pensó que tenía un buen batazo Pero no Se terminó el juego de pelota Victoria Para los nacionales de Washington De cinco carreras por cuatro Cuatro Si Ya Yo 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 Gracias por ver el video.